Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar de otra parte importante del modelo de datos lógico, el cual es un modelo que ya está en el modelo relacional, aunque no es el modelo que se implementará en una base de datos, pero ya estamos cerca. Entonces la idea de esta cápsula es convertir el modelo entidad-relación al modelo relacional. Entonces el objetivo es que las alumnas y alumnos entiendan cómo obtener un modelo relacional a partir de un diagrama entidad-relación. Al final del video deberán poder transformar las relaciones del diagrama entidad-relación al modelo relacional. Ahora veamos cómo transformar la cardinalidad. Tenemos una relación 1csa1 con dos entidades que tienen atributos IPK. Entonces deberíamos pasar la entidad X a una relación con sus atributos y la entidad Y a una relación con sus atributos. Las dos relaciones con los mismos atributos que tienen en el modelo entidad-relación ahora están en el modelo entidad-relación. Marcamos los mismos atributos que son PK en el modelo entidad-relación en la relación. Con esto ya transformamos ambas entidades, pero ¿qué pasa con la relación R y sus atributos? Como se trata de una relación de cardinalidad 1csa1, la relación desaparece en esta transformación, pero sus atributos C no pueden desaparecer. Entonces estos pueden ir a cualquiera de las dos relaciones, la X o la Y. Por ejemplo, pasémosla a la relación X. Entonces la relación X queda así, como se muestra en pantalla. Ahora, en el modelo entidad-relación, XY tienen una asociación que se da por la relación R, pero, como ya se dijo en el modelo relacional, esa relación R desapareció. Significa entonces que XY no tienen ninguna asociación entre ellas. O sea, esto se perdió. Entonces, para solucionar esto, X, que fue quien se llevó los atributos de R, debe también llevarse la Pk de Y. Y que era así, se llevó entonces el atributo B1, pero B1 en X es Fk de Y. La marcamos entonces como era Fk. Y así entonces queda transformada la cardinalidad 1csa1. Vamos a transformar la cardinalidad 1csa1. Tenemos el siguiente grama, entidad-relación. Entonces, deberíamos pasar la entidad XY a una relación con sus atributos y marcamos sus pk de cada relación, que serán los mismos atributos que están en el modelo entidad-relación. Con esto, ya transformamos ambas entidades. Pero, ¿qué pasa con su relación R y sus atributos? Como se trata de una cardinalidad 1csa1, la relación desaparece en esta transformación, pero no sus atributos. Ahora, ¿dónde van a ir los atributos C? En este caso, deben ir a la relación, en cuyo modelo entidad-relación es de cardinalidad muchos. Por el ejemplo, los atributos entonces deben ir a la relación Y, que está en el lado del muchos. Entonces, la relación Y queda así, como se muestra en pantalla. Ahora, las relaciones XY, al igual que en el caso anterior, no tienen ninguna asociación. No hay nada que las asocie. Entonces, al igual que el caso previo, la relación que se llevó los atributos de R, que es Y, es quien además se debe llevar la pk de X. Entonces, ahora, Y queda así, pero ese atributo A1 en la relación Y es una fk. Entonces, marcamos este atributo como una fk de la relación X. Así queda, entonces, terminada la transformación de una cardinalidad unos es a muchos, donde los atributos de la relación se los lleva la entidad que tiene la cardinalidad muchos. Tenemos un modelo de la entidad-relación con una relación muchos es a muchos. Para pasar al modelo relacional, al igual que en otros casos, pasamos las entidades con sus atributos y marcamos la pk. Ahora, ¿qué hacemos con la relación y sus atributos? En este caso, la relación del modelo entidad-relación pasa a ser una relación del modelo relacional y se crea con sus atributos, pero como la relación R no hay una asociación con las relaciones X y Y, así de esta forma se perdió la asociación que teníamos en el modelo entidad-relación. Ahora, para que esto no pase, pasamos los atributos que son pk en X e Y a la relación. Bien, entonces, los atributos de R quedan como se muestran en pantalla. Entonces, ¿cuál sería la pk de la relación R? En este caso, es la unión de los atributos pk de X más la pk de Y. La pk de R, entonces, son los atributos A1 y B1, pero estos atributos son fk, ya que provienen de otras relaciones. Es decir, estos atributos son pk de la relación R y son fk al mismo tiempo. Con esto, ya que ha determinado la transformación de una cardinalidad muchos a muchos, y esto produce que se pierda la cardinalidad muchos a muchos al modelo relacional. Ya no hay una cardinalidad muchos a muchos. Ahora, cuando tenemos un modelo entidad-relación cuya heridad es mayor a 2, independiente de la cardinalidad, las entidades pasan a ser una relación y la relación pasa a ser una relación en el modelo relacional. Y los atributos y pk son la pk de las entidades con la relación. Para reforzar, cuando una relación es más que binaria, la relación pasa al modelo relacional, independiente de la cardinalidad que tenga con las entidades. En resumen, tenemos un enunciado, un requerimiento, contexto, universo de discurso, el cual tenemos que modelar los datos. De este enunciado nos da el siguiente diagrama entidad-relación. Las entidades pasarían a ser relaciones y, si se fijan, la entidad-asignatura tiene dos atributos multivaluados, unidad y objetivos. Ya que es una asignatura, hay varios objetivos y unidades. Por lo tanto, estos dos se transforman en relaciones. Entre asignatura y maya hay una relación, tiene una cardinalidad muchos a muchos. Por lo tanto, esta relación pasa a ser una relación del modelo relacional. Y le vamos a llamar nivel. Ya que en esta relación estarían las asignaturas que conforman una maya y el nivel o semestre en el que se encuentran. Entre carrera y maya hay una relación unos es a muchos. Por lo tanto, la relación desaparece y los atributos de la relación deben ir a maya, como también la pk de carrera. Entre departamento y carrera hay una relación unos es a muchos. Por lo tanto, la relación desaparece y, como esta no tiene atributos, solo hay que pasar la pk de departamento a carrera. Y entre departamento y asignatura hay una relación unos es a muchos. Como relación no tiene atributos, solo hay que pasar a la entidad, la cardinalidad, a muchos. O sea, la asignatura debe tener la pk de departamento. Y así de esta manera se hace la conversión de este modelo al modelo lógico. Como cierre de la cápsula, así queda el modelo en manera lógica. Incorporamos de manera genérica los tipos de datos, ya que todavía estamos a un nivel lógico, que no es puntual a ninguna base de datos en particular. Y también marcamos las fk del modelo relacional. Incorporamos algunos atributos para mejorar el modelo. Así que ustedes pueden verificar esta transformación con el modelo entidad relación anterior. Por lo tanto, para poder pasar un modelo entidad relación a una base de datos relacional, hay que transformarlo al modelo relacional. Y este modelo se llama modelo de datos lógicos, el cual es un modelo que tiene la cantidad total de relaciones que van a ir finalmente a la base de datos relacional. Ahora, cuando ya decidimos en qué motor vamos a aplicar este modelo, una vez ponemos los nombres a las relaciones y sus atributos de manera lógica, sino que ya deberían ir de una manera más definitiva. Ya que como estamos a un nivel lógico, aún podemos nombrar las relaciones y sus atributos de manera un poco más entendible, por cualquiera. Y lo otro sería reemplazar los tipos de datos de acuerdo al motor de base de datos específico que vamos a utilizar. Y con esto, ya tendríamos entonces un modelo de datos físico que se aplicaría a la base de datos. Y bueno, esta sería la forma de transformar el modelo entidad relación a un modelo relacional. Bueno, hasta aquí dejaremos el video. Hemos visto cómo transformar ya completamente un diagrama entidad relación al modelo relacional. En cuanto a la bibliografía, esta cápsula fue hecha usando los recursos que aparecen en pantalla. Bueno, esto sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.